Tengo entendido que se han destituido a dos fiscales en esta investigación el día de ayer, a horas ocho me parece que se habría destituido, por circunstancias que nosotros desconocemos porque no hemos sido legalmente notificados con esta destitución. Sin embargo, voy a reiterar mi respeto a la dirección funcional de la investigación. Siempre lo hemos manifestado, pero efectivamente como defensa técnica nosotros hemos visto mucha falencia en la investigación, inclusive en las pericias que se habrían realizado. Por eso es que hemos reclamado también como parte investigada en el proceso. Bueno, tendría que haber sido la doctora Montoya o la doctora Zarco. Para nosotros este proceso efectivamente ha sido mal conducido desde un principio en el sentido de que se habría roto la cadena de custodia. No tenemos prueba legítima, yo habría manifestado, no estamos en el tiempo de Odón Bendoza, pero como vulgarmente se dice, lamentablemente estamos de Guatemala a Guatepeor. O sea, estamos todo al revés y al final el óbice del problema, el óbice del delito es el hogar. Para nosotros siempre ha sido el hogar. Pero si ustedes se dan cuenta, esta investigación ha sido encabezada por otras partes. Se han tomado otras ramas donde efectivamente no se ha determinado qué es lo que ha pasado con ese bebé.